Cuando se baja el sol, yo te veo en la luna Por la noche sueño, con tenerte en la madrugá Siempre ha sido diferente a la demás Yo no sé lo que tiene ella Pero tal vez le dé como la noche aquella Que lo hicimos lento, viendo espacio, mirando las estrellas Cómo se pegó, cómo me pegué y su cara tan bella Siempre ha sido diferente a la demás Yo no sé lo que tiene ella Cuando se apaga la luz Ella me llama preguntando dónde estás tú Perrea, más perrea, más perrea, más perrea Tú sabes que yo contigo voy a la que sea Más yo te rescato si el agua se pone fea Y tu pololo entero perquina, el solo te fomea Tumba la casa no es nada Tú sabes que yo soy tu bellaco Ese culo completo te lo amo Tú me dices si luego nos besamos Cuando se apaga el sol, yo te veo en la luna Por la noche sueño, por tenerte en la madrugada Siempre ha sido diferente a la demás Yo no sé lo que tiene ella Pero tal vez le dé como la noche aquella Que lo hicimos lento y despacio mirando la estrella Cómo se pegó, cómo me pegué y su cara tan bella Siempre ha sido diferente a la demás Yo no sé lo que tiene ella Nos parqueamos, nos besamos Sin quedarlo, nos pasamos Ella es mía y yo de ella Lo hicimos toda la noche mirando la estrella Se tomó una copa de vino, se puso zarpa Se puso bien guía conmigo Yo le dije mami donde tú estabas Que yo te lo daba ante el castigo Cuando se baja el sol Yo te veo en la luna Por la noche sueño En cuanto tenerte en la madrugada Siempre ha sido diferente a la demás Yo no sé lo que tiene ella Pero tal vez le dé como la noche aquella Que lo hicimos lento y despacio mirando la estrella Cómo se pegó, cómo me pegué y su cara tan bella Yeah, tamo, tamo, tamo ready pa' la baby Ready pa' la baby Ajá Nazario, Brian, Gopel Me saco los beat, trago los con bichangos Después me la chingo, Rillian Oh, oh 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 Gracias.